Tigo Nicaragua, a través de su área de responsabilidad corporativa, finalizó Gamers en Acción, un concurso en línea educativo donde participaron 549 niños, niñas y adolescentes, a través de la programación de videojuegos y premió a los mejores proyectos que tuvieron como temática promover el cuido del medio ambiente, desarrollando de esta forma sus habilidades digitales. Que en verdad es un reconocimiento a ese arduo trabajo que hemos venido desde meses atrás en un proceso de co-creación de la mano de nuestro socio implementador Elemental School, a quienes le agradecemos también. Esto ha representado dos meses de trabajo ya materializado con los niños, más de 12.000 horas de formación, donde los participantes con muchísimo entusiasmo y seguramente en algún momento pensando en desistir y ya salirse del concurso, avanzaron con el valioso apoyo de sus padres, de sus mentores y por supuesto de sus profesores. Hoy en día creamos Gamers en Acción, una comunidad preciosa. Sabemos que explorar la tecnología a través de la programación, en donde los chicos fueron creadores de soluciones, reimaginando cómo pueden ser agentes activos para cuidar y conservar el medio ambiente, seguramente no fue una tarea fácil. Sin embargo, déjenme decirles que hoy ustedes lo lograron. Así es que muchísimas felicitaciones por ese esfuerzo y porque hoy lo vemos materializado en esos videojuegos que son de su autoría, en donde ustedes pusieron muchísima creatividad y por supuesto muchísimo corazón. Se premió a los ocho mejores videojuegos, cuatro de la categoría junior y cuatro de la categoría seniors. Además, se realizaron diez menciones especiales que buscan reconocer la creatividad y el esfuerzo de los participantes. Los cuatro mejores proyectos representarán a Nicaragua de manera virtual, en la Olimpiada Internacional Creativa con Scratch. Para ello, Elemental School, el aliado implementador de Tigo para este concurso. El evento fue transmitido por el canal de Facebook de Tigo, Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.